Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Death Effect 2. Vamos a ver, a seguir con la campaña. He tenido unos días de descanso de este juego y de otros para probar todos los juegos de Steam, todos los demos que nos han salido estos días, así que hoy vuelvo con este. Vamos a continuar la partida. A ver dónde habíamos quedado. Pues venga, seguimos con la partida. Bueno, pues aquí estamos, vamos a ver qué mejoras puedo hacer. Eh, la segunda misión. He estado comprando equipo, todo eso os lo voy a ahorrar y vamos directos a la misión, que es lo divertido. Un solo jugador. Comprar, recame. Me compré una espada. A ver qué tal va. Espaciales, lugar no sé qué. Estás cerca de la área de servicio. Tienes que localizar el terminal de control. Atención. Entra inautorizada en la sección de seguridad en el nivel 11. Vale. Vale. Bueno, de mano vamos a ir con... ¿Qué eres tú? Vale. Eniminad la sección de seguridad en la sección de seguridad en nuestro sector. Atención a la sección de seguridad en la sección de seguridad en el belli. Busca la entrada Vamos a buscarlo Piratear Uno como ese, uno como ese, uno como este Y ahora, el código Pues eso, 880 Fertil Ya, ahora vamos, el control terminal debe estar cerca Targets spotted, affirmative ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro! A ver que yo quería coger eso de ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, un segundo y una pausa Vamos a hacer una cosa Seguimos Vale Un bloqueo de código que lo busque Bueno, pues nada Tendrá que estar ahí guardado en algún sitio Aquí no Ahí hay una tablet Tengo el código ¿Qué pasó? Hizo ahí un pequeño bug extraño ¿Qué es eso? No Attention Security forces Are under attack Response level Este Alert Shock colon Now activating 3 2 1 Colon Wake up tus servicios se necesitan combat corps activado identifica mi target que 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 como me carbo a esa cosa no tiene ni barra de vida pero tiene barra de vida siquiera ah si me lo tiene aquí abajo oh ooooh no mierda me ha dado wuuhu ah, vi balas por ahí en algún lado venga 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 corre 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 Oh, que marrincona Yo solo Graf Ah, me tira bolas de fuego Qué cabrón ¿Qué pasó? Me vamos a revivir Porque no sé lo que mato No sé lo que mato Vamos, 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 vamos Oh Madre mía, chaval Me he quedado sin balas Vale, tengo munición ahí abajo Tengo munición por aquí Munición por aquí Vamos a ver si cojo toda la munición Esto es de pistola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! Vale Papapapapapapapapapam ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pistolita ¡Suscríbete! ¡Se ha quedado! Vale, 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 relaja Me ha quedado sin balas Del otro Ahora piratea el terminal Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el terminal? No se le doy mi dinero O cosas Será que yo de ahí? Está cerrada Será algo ahí en el medio, seguro Está ahí en rojo Ah, aquel de ahí Vale Vale Bueno No estuvo mal He conseguido algún objeto Pero no sé qué era Los miro yo ahora Brazos Pues ahí Me los cojo y me los llevo Bueno, se que mata a todos Y tal igual A Bill Hops Comprar a cambio Que no tenía balas Bueno, ahora puedo llevar más munición He comprado mejora de lo de la munición Y me he cogido una pistola nueva Vamos a ver qué tal funciona Mir Hops Aquí Aquí Así son los zombies Kill ellos Y encontré la puerta de la llave La siguiente área debe ser clara No se puede asegurarse Sin embargo, ya que Bill dischidió algunos de los sensores Así que siempre Use un poco de acción Y suficiente de fuego No se puede asegurarse 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 bueno ya es como empieza la cosa ah cargajo me dio estoy hecho mierda hay que poder tirar una granada ahí pero debería de haber tirado una granada pues las tengo bueno ahora en vez de balas de la pistola me dan de las de el pistolón ese que llevo por ahí vamos a recoger todo lo que tenga uy por aquí de alguna manera bueno pues nada interna vamos a a verlo todo joder como se ha puesto ese que se ha reventado a sí misma salutear ahí guay ah mira mira seguro que lo necesitaba ah ah No, 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 no. The locking mechanism is set to manual mode. I guess Bill doesn't like visitors. So what the hell do I do now? The door won't open. The hydraulics connection is manually closed somewhere else. Look around. Maybe you'll find a control panel for the local hydraulics network. Or Bill. He might be somewhere around. There's another door closed, there's another closed. I don't see hops, though. Yes, that should be it. There should be a mechanical lever or valve there. Okay. Where? Okay, okay. Okay. There's nothing here, just an empty hole. Damn. You have to find Bill. Hopefully he's hiding somewhere nearby. Try the generator shaft. I've opened the door. I guess Bill will have the lever on him. A los ejes del generador. Pues vale. What kind of an idiotic system is this? A mechanical lever in his pocket? You have to admit it works for Bill. The best and only protection against hackers What kind of a pistol is this? Oh my god. Joder. Voy a poner el pistolón este Mira que hay una puerta abierta ya ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como veis estoy jodidísimo Ahora se abre Dos de vida Quería coger una granada Pero no me dejaba por algún motivo Supongo que Que le estaría dando mal o algo Uy, que la dio la pared Mierda, ¿qué ha pasado? ¿Me estoy sangrando o qué? Vamos por el gas este que hay Joder, qué malo Uff, no sé si es el gas este que me está jodiendo o algo Estoy sin vida, ¿eh? Cero Un toque y muero Un toque y muero Lo que necesitas vida, chavalita A ver, déjame mirar el equipo si tengo De casualidad Vale ¡Gracias! ¡I'm in a position! ¡I'm in a position! ¡Cover me! ¡Cover me for there! ¡I'm in a position! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!